Efectivamente, me encuentro con la doctora Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral. Muchas gracias por atender la invitación y asistir aquí en esta entrevista. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Gracias, doctora. Bueno, a raíz de la crisis sociopolítica que viene enfrentando el país y que ya lleva un poco más de dos meses, muchos sectores del país están haciendo el llamado a convocar a elecciones presidenciales que se estaban previstos a realizarse en 2021. Si no hubiese presentado estos hechos, que en el país lamentablemente ya suman más de 235 personas asesinadas, la Organización de Estados Americanos ha llamado o está proponiendo, en todo caso, acelerar el proceso electoral que se haría de esta fecha a nueve meses o de nueve meses a catorce meses. ¿Coincide con ese planteamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos? En este esquema y dentro del diálogo nacional han habido propuestas concretas de adelanto de las elecciones, ¿verdad? E incluso el señor Almagro hablaba, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de que podría hacerse de nueve a catorce meses de ahora, de este mes de junio, digamos. Pero también el técnico de la OEA también, al dar su dictamen, decía que podrían hacerse en el primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, del año 2019. Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha estado hablando de que podría ser a más tardar el 31 de marzo del 2019 también. E incluso han habido algún tipo de propuestas, incluso yo lo dije públicamente, que podían perfectamente hacerse en diciembre, a finales de este año, o incluso a principios de enero. Es decir, para que ocurran estas cosas, sí tiene que haber una voluntad política, ¿verdad? Tiene que haber una voluntad política de el propio Daniel Ortega como presidente de la República para dentro de una concertación y dentro del diálogo se pueda realizar esto. O sea, desde el punto de vista técnico, es perfectamente realizable en diciembre, en enero, en febrero o en marzo. Bueno, pero ¿qué tan viable sería adelantar las elecciones presidenciales? Sería la segunda ocasión que Nicaragua se vería enfrentado en este proceso. Recordemos que en 1990 se realizó un adelanto de elecciones presidenciales. Sí, efectivamente, si nosotros recordamos, hubo un acuerdo político donde precisamente estaba Daniel Ortega de presidente y se posibilitó que hubiese ese adelanto de elecciones para el 25 de febrero de 1990. Esto fue antecedido de un diálogo político también, ¿verdad? Donde estaban todos los partidos políticos, en ese momento habían 21 partidos políticos, estuvieron dialogando y además respaldados por los acuerdos de Esquipula, donde estaban todos los presidentes de los países centroamericanos y con el respaldo de la OEA también, de las Naciones Unidas, del Centro Carter, había todo un respaldo internacional para esto, como lo está viendo en esta ocasión también. O sea, hay algunas características similares en ese sentido, ¿verdad? De tal suerte, de que es perfectamente factible, si hay voluntad política, si hay toda esta demanda que está haciendo la población nicaragüense de forma mayoritaria, de que haya este adelanto de elecciones, si hay este respaldo de la comunidad internacional, que la misma OEA lo está mencionando, está el respaldo invaluable de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que ha estado propiciando y siendo los mediadores de este diálogo entre el gobierno de la República con dialogantes, que son personas que representan al pueblo de Nicaragua en sus diferentes aspectos. A ese punto quería llegar, porque de realizarse este proceso de elecciones anticipadas, ¿qué es lo que se necesita? Hay que reformar la ley electoral, hay que convocar a organismos internacionales para que vengan a vigilar el proceso. Sí, obviamente si vamos a tener estas elecciones anticipadas, esto tiene que pasar por varios elementos. Una es precisamente las reformas a la ley electoral. Cuando hablamos de reformas, ¿a qué nos referimos? Bueno, para empezar, nuevo Consejo Supremo Electoral, y eso puede ser mediante la renuncia de los propios magistrados, así como lo hizo Roberto Rivas, pues puede pedirle Daniel a los otros magistrados de que renuncien y de esta manera se eligen a nuevos magistrados que llenen las características de confiabilidad de todos los actores, y que sean electos de esa manera. Entonces, ok, tenés un nuevo Consejo Supremo Electoral que sería el que se encargaría de conducir todo el proceso electoral. Y significa también reformas que vayan a conducir a, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, de que puedan participar todos los partidos políticos que tengan personería jurídica y a aquellos que se les ha negado su participación, ¿verdad?, o que tienen algún tipo de litis, algún tipo de conflicto que no se les ha solucionado. Incluso se ha hablado de poner de nuevo sobre la mesa las asociaciones de suscripción popular que existieron para las elecciones de 1990 y para 1996. Bueno, de realizarse este proceso de elecciones anticipadas y también de reformar la ley electoral, muchos nicaragüenses confían de que resurjan nuevos partidos políticos y los que ya estén puedan representar al pueblo nicaragüense. ¿Cuál es el compromiso ahora que tendrán los partidos políticos que lleguen a participar en este proceso? Tienen que tener también otra mentalidad, ¿verdad? Y la mentalidad tiene que ser Nicaragua. Es la democracia, es fortalecer nuestras instituciones. Desgraciadamente, y lo dije en repetidas ocasiones, al igual que otras organizaciones y personas, nuestro sistema institucional estaba colapsando, estaba colapsando hasta que colapsó totalmente con este 18 de abril por los jóvenes que hacen todas estas gestas en favor de proteger a los que estaban siendo afectados por las reformas al Seguro Social, principalmente a las personas mayores y a los jubilados. Entonces, como todo esto, tiene que cambiar esa mentalidad. Es decir, los partidos políticos tienen que ganarse de nuevo la confianza de los votantes de que van a participar en esta transformación institucional, en esta refundación del Estado nicaragüense, para que nosotros tengamos no solamente un poder electoral, un poder ejecutivo, un poder legislativo, completamente, y los organismos públicos, toda la función pública, al servicio del pueblo de Nicaragua y no al servicio de un partido político, que no estén secuestradas las instituciones, que haya una verdadera separación de poderes, que haya un verdadero Estado de Derecho en Nicaragua, que todos nos podamos manifestar libremente, ya sea en marcha, ya sea en cualquier tipo de forma, de expresión, cuando uno está descontento con algo que está pasando y no sentir de que te van a reprimir, de que te van a matar, de que te van a golpear o que te va a pasar algo. Bueno, muchas gracias, doctora Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral. Como usted lo dice, la vía pacífica que tiene el país para solucionar esta crisis sociopolítica debe ser adelantar las elecciones presidenciales. De esta manera, regresamos a estudio.